La evaluación del proceso de testis arranca desde que iniciamos la carrera. Yo inicié mi carrera en el 2001, cuando arrancó la UADR, es decir, estamos hablando de muchos años para atrás, en la cual, imagínense que en la administración había 12 comisiones en el arranque, es decir, era plena crisis, plena situación conflictiva, en la cual muchos no podíamos seguir estudiando en otro lado, y la UADR nos abrió las puertas, y creo que eso fue algo que ya hay que valorar y agradecer. En mi caso soy el primer graduado universitario en la familia, así que no, si bien mi mamá es técnica óptica, nunca habíamos tenido la posibilidad de acceder al nivel universitario. Y bueno, el proceso de tesis, yo siempre digo, fue un proceso complejo, en mi etapa principalmente, porque nosotros arrancamos en el 2001, 2002, 2003, a un sistema de prueba-error, hubo algunas cuestiones que tenían que ver más que nada de otras luchas por el tema de los títulos, por el tema de la sede, por el tema de los lugares, y demás cuestiones, que bueno, se fueron subsanando con el tiempo, y a través de diferentes políticas, pero bueno, en lo que tiene que ver con la tesis, el proceso inicia en lo que es la metodología de investigación en el segundo año, pero principalmente en el seminario de tesis, en el cual tuvimos muchas dificultades, porque tuvimos en ese 2004, tuvimos tres docentes, que obviamente en diferentes periodos, imagínense un año lectivo, anual, tener determinados cortes, determinados perspectivos y demás, sí pudimos terminar bien con ese proceso, después la situación se complejizó un poco, porque bueno, mi idea de la tesis estaba encarada sobre una situación profesional que yo llevaba en una empresa de tecnología acá en la ciudad, en el cual ya tenía hecho relevamiento de datos, entrevistas, estadísticas y demás, y por una cuestión de confidencialidad y demás, me vinculé a la organización, porque ingresé a otra empresa y demás, era un relevamiento sobre datos que pueden tomar sensible a la organización, y tuve que cambiar. Y en el 2007 me aprueban el proyecto, es decir, estamos hablando 2005, 2006, terminé el cursado, 2005, y en 2007 me aprueban el proyecto, y resulta, bueno, cuestiones internas, y cuestiones de tiempo y demás, de trabajo personal, no pude terminar ese proceso, y cuando entrego el proyecto se aprueba al año siguiente el reglamento de tesis, que significa que todo lo que había hecho yo en ese proceso de investigación volvió de vuelta hacia atrás, porque lo tuve que ajustar al reglamento, lo que me llevó algún tiempo, y bueno, tuve la suerte del año 2011 poder defender la tesis, una de las complicaciones que tuvo en ese proceso fue que la evaluación metodológica, la evaluación del proyecto me la hizo un equipo, un comité, y resulta que cuando me evalúa después la tesis me hacen toda una revisión total, ¿por qué? Porque nunca quedó la constancia de cuáles eran las modificaciones internas, o las sugerencias que me había hecho la parte de metodología, y la parte específica del tema, y bueno, tuve que rehacer de vuelta, de acuerdo a las observaciones que me hicieron los docentes. Bueno, el evaluador en ese caso, el director que me acompañó en ese proceso fue el contador Rogelio Villanueva, que la verdad que excelente, él ya tenía experiencia, porque tenía un magisterio, experiencia en tesis y demás, y la vinculación que tuvo un poco, yo tomé en cuenta la temática relacionada a lo que era una empresa familiar, me interesaba mucho lo que era la parte de administración de empresa, la empresa familiar, como concepto, y después otro tema importante fue la gestión de calidad y la mejora continua de los procesos, que bueno, que fue un poco de ese mix que me sale un poco la problemática a abordar, y a partir de ahí, bueno, tuve la suerte de tener la posibilidad de comprar libros en ese momento, entonces hoy gracias a la tesis tengo mi biblioteca personal y que me sirvió también para la docencia, en muchos temas específicos, desde costos de comercialización, desde mejora continua de calidad, empresa familiar, procesos, enfoque sistémico, y sin querer queriendo, como decíamos, aprender a leer un poco los libros, me permitieron conocer otros autores y a partir de ahí enriquecer la propuesta, y bueno, los evaluadores fueron el contador Reinaldo Samero, especialista en lo que era la parte de costos, es docente en la casa, y Florencia Melo también, como la parte metodológica que se había incorporado en ese proceso, en estos años, como docente en la parte justamente de metodología, y bueno, en 2011 tuve mi evaluación y la posibilidad de hacerlo, y no quedó todo ahí, un poco yo les comentaba que tuve la posibilidad de hacer una apuesta como estamos haciendo ahora, en el Congreso, que se organizó en ese momento la facultad con docentes y graduados, sobre el tema de la tesis, y pude hacer una publicación, que bueno, que después se la voy a comentar y la voy a poner en el chat, en la revista Tiempo de Gestión, que es una, como quien dice, una revista propia, editorial propia, en lo que es la edición 19, en la cual pude hacer un poco lo que estamos, lo que estoy redactando ahora, un poco más simple, todo el desarrollo de lo que fue todo esto, la elección del director, la elección del problema, la posibilidad de, bueno, las dificultades que se van dando en ese proceso, y creo que, bueno, que dio como resultado, como les dije anteriormente, la posibilidad de una publicación, la posibilidad de formarme un poco más en algunos conceptos, en armar mi biblioteca, y bueno, todas estas cuestiones que después me permitieron, hoy, estar dirigiendo un proyecto de investigación, acompañando a las instituciones, a las universidades del lado de la docencia, y bueno, todos estos procesos de capacitación, que son parte un poco de la evolución que, que como estudiante en su momento, como graduado, y ahora como docente, pude hacer este camino dentro de la universidad, y de la facultad específicamente. Y volviendo a releer la tesis, como contaba la licenciada en marketing en el encuentro anterior, ella se da cuenta de algunas cosas que le gustan, y otras que no, no sé si a vos también te pasa, o te gusta todo, o a cosas que la sacaría, la cambiarías. La verdad que hacía rato que no la releía la tesis, cuando me invitó al principio Cristian, me dice, Seba, ¿te interesaría? Le digo, la verdad que sí. Y la verdad que la estuve leyendo, y la estuve ojeando de vuelta, principalmente porque, no solamente hice la tesis, sino que hice una propuesta superadora a esa tesis, es decir, le di un capítulo más, y que como era una empresa familiar, y la situación muchas veces en la empresa familiar, de la continuidad, de la generación, y demás cuestiones, puede pasar que esa empresa desaparezca, y bueno, tuve la suerte de, bueno, en ese momento, dársela a las personas que están, y esa organización continúa, cambió ya la generación, cambió, hasta tiene su propia impronta, y bueno, fue una organización que tiene más, hoy tiene más de 100 años, acá, que es una mercedía, que quizás muchos la conocen, y la verdad que bueno, sí hay cosas que uno cuando la ve, dice, uy, mirá, todo lo que hicimos para llegar al proyecto de tesis, ese proyecto que parece espectacular, a mí me pasó cuando me hicieron la devolución, de la primera vez, me habían aprobado con observaciones, y me acuerdo venir desde Decanato, que en ese momento estaba donde está la biblioteca, hasta mi casa, tenía que caminar cuatro cuadras, y parecía que me estaba hundiendo, y caminando como un topo por abajo, porque eran nueve fojas, con letra Arial 9, imagínense que cuando quise mirar todo, digo, uy, ¿dónde me metí? Y bueno, ese desafío fue, creo que lo que hoy puedo sentirme un poco contento respecto a eso, Acá tenemos justo la pregunta, que dice Sebastián, ¿cómo afrontaste ese tiempo donde se modificó el reglamento, y viste que los tiempos se iban más lejos de lo esperado, o autopropuesto? En realidad uno tiene un cronograma, uno cuando estipula la tesis tiene un cronograma, resulta que, bueno, ese cronograma, las reglas de juego cambiaron, es decir, lo que yo tenía como tesis, era una cosa en ese momento, imagínense que antes del proyecto, habían recibido creo que ocho, nueve personas, diferentes carreras, y después de ese proyecto, en el cual participamos en ese momento, yo estaba como consejero estudiante, pero había mucha fuerza de diferentes ámbitos, de docentes, en los cuales, lo epistemológico, el tema de la cuestión metodológica, había docentes que tenían una marcada posición sobre determinadas cuestiones, que lo hicieron muy rígido a ese reglamento, y algunas cosas quedan como grises, y depende del docente que lo interpreta, puede tener una visión, y el otro que no, dice, no, pero no está en el reglamento, lo devuelvo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Los tiempos se fueron alargando, y la verdad que uno ve la carrera, y se le va yendo, de a poco, pero también hay que entender, que bueno, que estos procesos también son dinámicos, yo siempre digo, hay otras carreras, en las cuales, uno puede terminar su última materia, con una materia de primer año, es decir, su última, se puede graduar con una materia de primer año, nosotros, este proceso de tesis, me parece que hoy, llevado a un trabajo también, algunas carreras, un trabajo integrador, de acción, concreto, que pueda ser un trabajo, que pueda cambiar una realidad, de una organización, de un Estado, de una política pública, de un programa, también puede beneficiar a esto, el tema, los tiempos se alargan, y muchas veces, una devolución de una tesis, puede generar, que esto, es decir, yo tengo, estoy dirigiendo una tesis, y el docente se tomó más de tres meses, en evaluarla, y capaz que lo evaluó con observaciones, y esos tres meses, se le pasan a cinco, a seis, y después lo tienen que ver, y después, bueno, esas cuestiones, son miradas, que también debemos tener, y tenemos que entender, que es parte de esto, que estamos viviendo, es decir, la idea, obviamente, sería agilizarlo, hay, hay muchas dificultades, que yo veo, en la línea, del desarrollo, de, de lo que tiene que ver, la parte metodológica, de investigación, nosotros, la formación, si bien tenemos epistemología, después tenemos metodología, de investigación, en turismo, hay otras, hay otras variantes, hay otras materias, en primer año, después tenemos seminario, tres, en cuarto año, pero no hay una línea conductual, que te enseñen, sobre cómo desarrollar, y ha habido, a lo largo de estos, por lo menos 15 años, un montón de talleres, de tesis, de seminarios, charlas, y demás, que en realidad, uno lo tiene que ver, con una continuidad, con una película, más allá, que yo al último día, me enseñen todo, el proceso de aprendizaje, de investigar, es un chip, que tenemos que incorporarlo, que las carreras, a veces, nosotros, nos enseñan a ser más prácticos, tomar decisiones, planificar, armar presupuestos, organigrama, en otras materias, seguramente, otro tipo de cuestiones, y eso genera, muchas veces, esa tensión, de la realidad, con la bibliografía, con lo que estudiamos, con lo que investigamos, entonces, ese debate, en la tesis, muchas veces, lo podés llevar adelante, y que vas cambiando, el tema, vas cambiando la problemática, tenés que tener un buen director, que te acompañe, y a veces, las miradas externas, también ayudan mucho, eso, como yo te digo, la devolución, de una observación, de una tesis, es tener una mirada, porque uno, el que está haciendo la tesis, se imagina un montón de cosas, y tiene, por supuesto, un montón, y toma libros determinados, pero después, se da cuenta que, al indagar, al preguntar, se abren más libros, se abren más biografías, se abren más posibilidades, y en un momento, acotaste tanto, que parece muy simple la tesis, o en un momento tan grande, el tema que vos elegís, que es difícil mirar, y decir, bueno, esto es lo que yo quiero investigar, entonces, estos procesos, de talleres y demás, por eso el tema del repositorio, de los proyectos de tesis, obviamente, con el aval del tesista, el tema del repositorio, de las tesis, el tema, como yo les comentaba, la posibilidad de tener, guardar libros, en esto, que permita llevar adelante, que hoy podamos tener, una biblioteca virtual, al acceso nuestro, y genuina, es decir, sin tener problemas, de copyright, de derechos de autor, y demás, que bueno, un poco se los mostré, al inicio, y creo que es fundamental. No sé si Sandra respondió algo, saludos a Sandra. Bien, Seba, bueno, paso con los demás licenciados, a ver si nos quieren dar, una introducción, sobre su tesis, licenciada en archivología, Luciana. Bueno, buenas tardes a todos, los que están, muchos me deben conocer, porque suelo estar en la mesa de entrada, así que muchos me deben ver de ahí, porque trabajo en la facultad. Bueno, primero, agradecerles a los chicos de Contribuir Gestión, la invitación, porque me parece, muy bueno, que fomenten los espacios, estos de debate, reflexión, y más que todo, de ayuda, porque el proceso de tesis, no es inalcanzable, pero muchas veces es complejo, y muchos a veces nos sentimos perdidos, y no sabemos por dónde arrancar, ¿no es cierto? Es una materia más, uno, como le pasó a Sebastián, uno empieza, yo hace dos años, casi tres años que me gradué, y estaba, me estaba pensando todo lo que había pasado en ese proceso, y fue, fue complejo, fue muy interesante, porque uno, uno aprende mucho de sí mismo, se pone a prueba mucho a sí mismo, como profesional, como estudiante, como persona, pones a prueba al resto de tu, al resto de tu entorno también, porque también es parte de, la tesis también es un proceso de acompañamiento, por lo menos desde mi lado, ¿no es cierto? Lo primero que yo te podría decir, es como ti, porque cuando Cami me hizo la invitación, pensé, ¿qué podría decirle a un estudiante que no fuera un metodológico, o qué me hubiera gustado que alguien me dijera, cuando yo empecé? La primera sería, no salgas corriendo, aunque esa sea tu primera opción. Y pasa, como te pasa, yo también, como Seba, recibí un aprobado con observaciones, lo primero que pensé, el día que me llamó Patria y Luciana, te aprobaron el proyecto, dije, ¿y ahora qué hago? Porque uno piensa, voy a decir, me encanta, me lo probaron, ya lo quiero hacer, ay, no sé si lo quería hacer tanto. Porque ahí se hace como más tangible. Lo primero que podría decirte es, les diría a los chicos, es que tenés que ponerle pasión y disciplina. Pasión, porque la pasión es lo que te lleva a sostener la tesis, el proyecto, el esfuerzo, la dedicación, lo tenés que aprender a disfrutar, porque es parte también de la misma carrera y es importante disfrutarlo. Y la disciplina, porque la disciplina convierte una idea en un proyecto, un proyecto en una tesis, y una tesis en un licenciado, que es lo que en definitiva todos queremos ser, sea por las razones que sean, ¿no es cierto? La segunda parte sería la comunicación. ¿Por qué? Porque una tesis de por sí no se sustenta solamente con teoría, sino que necesita el contraste con la realidad, necesita, el tesista es un investigador como cualquier otro. Se convierte en un investigador cuando decide empezar, decide asumir una tesis. Y como tal, también es la comunicación con tu objeto te permite, te da un triple beneficio. Primero te va a permitir ver si tu idea es viable. Eso es algo que vos me habías preguntado, como si en mi caso yo tuve la primera idea que tuve no fue viable, tuve un plan A y tuve que emplazar a un plan B. Entonces la comunicación con la institución, con las personas donde vos querés obtener los datos, es muy importante. ¿Por qué? Porque te para desde otro lugar. No sos un curioso. Asimismo, como también plantea Seba, el tesista también va eligiendo sobre qué valores se quiere parar. En mi caso particular era bastante sensible porque yo elegí los archivos eclesiásticos, ¿no es cierto? Era un archivo con bastante contenidos de historia para Paraná, ¿no es cierto? Lo que representaba el archivo, porque es un archivo grandísimo, y todo lo que significaba estudiar ese archivo. Entonces yo hice toda una comunicación, por qué quería hacerlo, cuál era el sentido de mi investigación, que no era un curioso que estaba sin hacer nada, ¿no es cierto? Entonces la comunicación es importante, digamos, porque te va a dar eso, te va a permitir también dar una, si tu idea no es tan viable, te va a poder dar una redirección. Es decir, bueno, yo quiero seguir con este tema y le voy a tener que dar una vuelta de rosca. Y si no, te va a conducir a una nueva idea, como fue mi caso. Yo inicialmente mi idea era los archivos universitarios, y si bien era un tema que estaba tan desarrollado, yo no podía hacer mucha práctica de campo. No podía obtener muchos datos. Entonces lo hacía en cierta manera inviable. Entonces decidí ir por los archivos eclesiásticos. En el caso del director, para mí como Seba pienso también que es una pata muy importante de la mesa. Porque es a la persona a la que vos quizás le vas a confiar en uno de tus proyectos más importantes. Yo tuve, en mi caso, la directora que yo elegí, vos que preguntabas, ¿cómo le pido a mi director que sea bueno? Mi director yo se lo pedí en el pasillo de la escuela Comercio, para que veas que no hay formalidades. El pasillo de la escuela Comercio, preguntándole, ¿me querés decir? Y bueno. Claro, es un paso bastante importante también, porque todos tenemos miedo al momento de hablar. La directora de la escuela Comercio, ¿cómo es una pregunta tan sonsa, por así decirlo? ¿Y cómo se lo digo? No sé, te pone muy nervioso. En mi caso particular, ella nunca había dirigido una tesis, yo fui la experiencia piloto, vamos a decirlo de una manera, después vinieron tres personas más, yo fui la experiencia piloto, pero en mi caso yo la elegí, primero porque ella era licenciada en historia, nosotros tenemos mucha vinculación con la historia, el archivo que yo había elegido también tenía mucha historia, y además ella venía de estar mucho en contacto con la escuela de archivología. No era archivera, pero hablaba archivísticamente, vamos a decirlo así. Y una de las primeras cosas que ella me dijo fue, no existen ideas ya usadas, sino ideas pocos desarrolladas. Entonces, y con respecto a la pregunta que vos hablabas del tema de la pregunta, el tecita se empieza, te vas a empezar a preguntar, incluso, para que pase, a mí me pasó, que cuando a mí me dijeron que tenía que hacer la pregunta, me dijo, vos tenés que hacer una pregunta, yo me imaginé una pregunta con signo de interrogación. Incluso le dije, no me entra la pregunta ahí. No me entra, es muy grande. Me dice, ella se rió durante mi hora, me dice, pero no necesita signos de interrogación. Entonces, todos pasamos por esto, todos, no hay preguntas tontas, no hay preguntas ni muy difíciles, ni muy complejas, ¿no es cierto? Todas son válidas, todos los miedos son válidos, ¿no es cierto? Ahí hay algo que es muy importante, yo por lo menos lo denominé así, nadie sabía, el famoso llamado kit de emergencia, o kit SOS, que es tu familia, tus amigos, tu hobby, y vos. Yo tuve mucho acompañamiento, mi familia me acompañó muchísimo, mis amigas me acompañaron muchísimo, Sandra es una de las que vivió ese proceso, muy de cerca, entonces, eso es muy importante, porque muchas veces te vas a cansar, como dijo Joel, te vas a cansar, te vas a enojar, vas a querer tirar todo, y eso, todo ese arnés que uno tiene, es muy importante, porque te sostiene, yo siempre dije, yo no llegué, la defendí yo sola, y había un montón de gente detrás mío, mi nombre aparece ahí, pero yo tuve mucha gente que estuvo detrás mío, sosteniéndome, y dale, y vamos, y uno también, yo tuve mucho acompañamiento, porque dejé de lado cumpleaños, amigos, familia, por hacerlo, como siempre digo, la vista es alta, pero, es genial cuando llegás, otro, otro punto importante sería, que es bueno también, es lo que es la bitácora, o el diario de un tesista, que es donde vos vayas registrando frases, propuestas, ideas que te surjan, con respecto al tema que elegiste, si ya tenés una idea, por más que vos digas, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no es cierto? ir haciendo ese recorrido, porque el tesista, vos ya ves con un conocimiento propio de tu carrera, ¿no es cierto? Muchos nos asustamos y decís, ¿y ahora qué hago? No, uno viene con un conocimiento de carrera, viene con tres años encima, entonces, es cuestión de empezar a sacar ese bagaje que uno trae, porque además el tesista tiene que aprender a encontrar su propia voz, empezar a desarrollarla, entre toda la bagaje de autores, empezar a desarrollar también su propia voz, decir, yo pienso tal cosa, me enrolo acá por esto, no me enrolo allá por tal cosa, ahí es lo que entra, en que uno empieza a desmenuzar lo que lee, ¿no es cierto? Es muy, toda carrera tiene sus instituciones, sus referentes, donde uno se puede ir apoyando y decir, bueno, este mi punto de partida, hacia acá donde yo me quiero dirigir, este autor comparte lo que yo quiero decir, también los objetivos son un mapa de ruta hacia donde vos querés ir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te interesa? Los objetivos personales, porque como dijo Seba, parte de ser un licenciado, es saber qué hago después con eso, qué era lo que me interesaba hacer, a mí me interesaba, porque como Seba también soy media una histórica de gestión, entonces para mí era en cierta manera como, la cumbre de, capaz de muchos años en la facultad, y en el caso de archivística, más que nada porque nosotros no había muchas tesis, yo soy la séptima recibida, asignate, hoy en día, deben haber fácil tres más, cuatro más, y yo también, mi idea también cuando decidí hacer la tesis era, quería decir, que otros lo hicieran, dale, si hubo seis antes que vos, bueno, que haya seis más después de vos, ¿no es cierto? Que sea así, motivacional, después lo que tiene que ver con la bibliografía, que más ahora que en la parte que están dando curso, están cursando virtualmente, aprender a usar mucho el Drive, porque el Drive te sirve mucho para organizar la biblioteca, de lo que vas descargando, te permite compartir, te permite ver, entonces, también ir armándote en el Drive, o en una planilla de Excel, como contaba Nico, que él había hecho en su experiencia, o a la usanza, que es muy de archivero, con fichas, analógicamente, los archiveros somos muy analógicos, entonces al papel, mucha seguridad, eso también puede ser importante, y si ya, te vas a acostumbrar a la silla, la vas a amar a la silla, vas a amar la computadora, y vos vas a hacer tu tesis, y vos y vos decís, bueno, y hay días que, y como con un amigo, como con una pareja, como algún miembro de tu familia, algún día que no te va a gustar, no te va a agradar, alguna se va a levantar con el pie izquierdo, y no van a comulgar mucho, pero ahí es donde tenés que recurrir a esos objetivos personales, a esos objetivos por los que uno decide hacerlo, a otras motivaciones, y en el caso de, también es importante el tema, yo te decía el tema de la bitácora, porque muchos por ahí, no tienen la práctica de la acción, y eso también la redacción por ahí, es un punto que por ahí asusta frente a la tesis, porque hay gente que dice, yo no, soy muy malo redactando, no sé sintetizar, entonces, y no, todos desarrollamos esa habilidad, todos aprendemos a redactar, por eso, les recomiendo mucho lo que es la bitácora, porque uno va escribiendo ideas, propuestas, lo que uno piensa respecto a ese tema, lo que a uno le gustaría, y después también lo podés volcar en la tesis, y eso también va desarrollando la misma práctica de la redacción. No sé, ahí estoy viendo preguntas, Lui, no sé si querés fijarte. Sí, sí, vi una pregunta ahí, pero bueno, voy a seguir después con Joel, y ya las empiezo a leer, porque a algunos se les va ocurriendo, seguramente mientras hablan ustedes, las pueden ir escribiendo, no hay problema, yo las leo. Bueno, licenciado en turismo, y profesor en Concepción del Uruguay, la sede de allá, Joel Balay, a ver si cuenta algo de su experiencia, cómo empezó. Hola, muy buenas tardes a todos, quiero agradecerles a Construir Gestión, por haberme brindado este espacio, para comentarles, o para sociabilizar, por ahí, cómo ha sido el proceso, en esta sede, que es una sede que por ahí estamos un poco olvidados, la sede de Concepción del Uruguay, pero que realmente también tenemos una carrera, que es la licenciatura en turismo, y de la cual, durante muchos años, lamentablemente, no hubo muchos egresados, y bueno, ahora estamos en una, en un nuevo renacimiento, lo llamo yo, de la licenciatura en turismo, donde hay muy buenos proyectos, que están encaminados, y que por ahí, una de las tesis, que dio un poco de inicio, como esta segunda parte, le digo yo, fue la tesis que elaboramos con mi compañera, que fue María Ester González, donde trabajamos, durante muchos años, y está relacionado, lo que quiero contar un poquitito, en este proceso, en estos dos ingredientes, que hablaba Luciana recién, de la disciplina, y de la pasión, y yo le agregaría uno más, de la paciencia, ¿no? Porque, está muy relacionado, con esto que decía Sebastián, también al inicio, digamos, cuando uno, comienza este proceso de tesis, tiene, muchas, ganas, muchas ideas, y ganas de concretarlo, pero por ahí, en el tiempo, se nos van diluyendo, por algunos momentos, y, no solo teniendo en cuenta, de que manejamos, solo nuestros tiempos, sino manejamos, otros tiempos, que son de otras personas, como puede ser el del seminario, el profesor de seminario de tesis, como puede ser de nuestro director, en el caso mío, de mi compañera también, que tenía otros tiempos, que eran distintos a los míos, también los tiempos de la universidad, ¿sí? De las personas que nos evalúan, bueno, hay muchos tiempos que están en juego, en este proceso de tesis, y para mí fue un proceso, esto, agrego este, este, este tema de la paciencia, porque fue un proceso lento, para mi gusto, para mi nivel de exigencia, donde yo, una vez de haber culminado, las materias de, de la licenciatura, decidí volver a cursar metodología, porque sentía que era, como una cuestión floja, dentro de, de, de mis habilidades, y bueno, después de haber cursado metodología, descubrí que no era lo mío la metodología, y todavía sigue siendo una debilidad, y empecé mi proceso de tesis. En este caso busqué un tema, el tema yo medio que lo tenía, que en este caso fue el turismo rural, era un tema que me interesaba mucho, que me apasionaba, que me gustaba especializarme, dentro de, de, de este campo, y bueno, tuve, la posibilidad de compartirlo con, con una de mis compañeros, que bueno, por ahí ella estaba un poco indecisa, en, en este tema, de, de que no encontraba un tema que le gustaba, tenía varios temas, pero ninguno podía, no lo podía canalizar, y bueno, y le propuse de, de, de poder hacerlo juntos, porque era un tema bastante ambicioso, en cuanto al, al trabajo de campo que teníamos que hacer, y bueno, así empezamos este proceso allá por el año 2010, ya habíamos terminado los dos de cursar, cosa que también se nos hizo, un poquito complicado, porque los dos trabajábamos, los dos teníamos mucho trabajo, y a veces, costaba, encontrarnos, y, y bueno, ella vivía en otra ciudad, distinta a la mía, donde teníamos diferentes prioridades, y ella era una persona, ya, que tenía una carrera en otra profesión, y bueno, yo estaba por hacerme también, en la mía, que era el turismo, entonces, bueno, por ahí un poquito de las prioridades se fueron encontrando en determinados momentos, y como, les digo siempre yo, digamos, esta cuestión de la tesis a mí, y que sucede en la mayoría de los tesistas, fue muchas veces amor, muchas veces odio, muchas veces me enojaba con la tesis, muchas veces me amigaba, y bueno, en este proceso de, en el cual uno a veces me enamoraba de la tesis, y le daba mucho tiempo dedicado a ella, y a veces pasaba, hasta pasó un año que directamente no la toqué. Y bueno, en este proceso también se me expendió, porque bueno, nosotros utilizamos un acontecimiento para dar inicio a esta investigación, que fue en el año 2004, y nosotros que estábamos en el año 2010, bueno, dijimos 10 años de horizonte temporal en el cual íbamos a investigar, y bueno, esto fue pasando, y en los años se fueron anexando, y así fue que terminamos utilizando el último como 2015, 11 años, en los cuales investigamos un tema, que era la oferta de turismo rural, de la microrregión Tierra de Palmares, entre el año 2004 y 2015. Y aquí va mi primera, no me gusta dar consejos, pero es como una recomendación, siempre les digo, el tema y el tiempo en el cual van a ser, traten de hacerlo acotado, no necesitamos, es una tesis de grado, no necesitamos hacer la locura que hicimos nosotros, porque realmente después en el trabajo de campo, fue una tarea ardua que nos llevó muchísimo tiempo, y bueno, realmente llegó a su fruto, digamos, y estamos muy contentos, pero realmente implicó, le dediquemos un tiempo sumamente extenso, y en el cual fuimos encontrando varias limitaciones con respecto a esto. Y gracias a Dios también estoy muy contento con el acompañamiento que tuve, que en el caso anterior por ahí, mis compañeros lo hicieron solo, y bueno, yo en este caso es hacerlo con otra persona, y que realmente es muy bueno, porque se ve muchas visiones distintas, ante determinados temas, que eso hace de que sea mucho más rica esa tesis, o en este caso esta investigación, de la cual queremos afrontar. Y bueno, como les decía hace un rato, es un proceso que llevó mucho tiempo, que llevó mucho tiempo, pero que realmente fue muy rico en cuanto a la construcción. Por un lado yo debo destacar el acompañamiento que tuve del profesor, en ese caso de seminario de tesis, que me acompañó hasta las instancias finales, y bueno, después se había jubilado, y fue parte de la codirección, en este caso, y la de mi directora de tesis, que siempre estuvo firme ahí, en cada paso que íbamos dando, y contribuyendo al desarrollo de nuestra tesis. Y realmente, eso lo valoro muchísimo, porque ese acompañamiento es fundamental en las instancias que estamos nosotros, en ese momento como estudiantes, ustedes sabrán, esa sensación que se siente, y que el acompañamiento forma parte esencial dentro de este proceso. Y que muchas veces una vez que aprobamos, también en este caso el proyecto a veces nos cuesta mucho, porque realmente necesitamos ese sostén, ese oído que esté acompañándonos, alentándonos, y también aportando desde el conocimiento que tiene, esa persona en nuestra investigación. Así que, yo en este caso, en ese momento lo planteaba como un desafío, yo veía como estudiante, que la licenciatura en turismo en Concepción del Uruguay estaba desde el año 2004, y en todo este proceso donde íbamos trabajando y demás, yo estaba trabajando, por ahí digo, 2016 y 2017, fue cuando mayor tiempo le dediqué a la misma, y avancé más, y en todos estos años, miren, estamos hablando de 12, 13 años, había solamente 6 licenciados en la sede nuestra, y era algo que como estudiante se percibía, de que era un objetivo inalcanzable, de que realmente no se podía alcanzar, ese objetivo de ser licenciado, y bueno, yo en ese momento decía, bueno, no, yo quiero ser licenciado, me puse el objetivo claro, y luego después tuve, se me fueron planteando diferentes escenarios en ese horizonte de planificación que yo había hecho, pero nunca dejé de lado ese objetivo que era recibirme de licenciado en turismo, y bueno, y siempre decía, ojalá, y comentaba, porque en ese último tiempo también comencé, a ejercer la docencia, en la facultad, y siempre le decía a los chicos, se puede, hay que plantearse los desafíos con metas claras, y que se puede llegar a lograr, y gracias a Dios en este proceso, celebro que nuestra sede tenga hoy en día varios proyectos encaminados de TESIS, en los cuales hace que me sienta orgulloso de mi sede y de los avances en los estudiantes que tenemos en los últimos años, así que yo realmente estoy muy contento por todo este proceso. Bueno, genial, bueno, por lo visto, son tres licenciados que mientras hacía la tesis, no se dedicaban solamente a eso, sino que a la vez trabajaban, eso está muy bueno, conocer personas que lo hagan, y alentar a quienes lo hagan también, porque por ahí uno piensa, yo trabajo y no puedo hacer las dos cosas a la vez, y bueno, se ve que claramente se puede, que con una motivación más. Veo acá en el chat que también hay preguntas, las voy a leer después, pero Cami Verón pidió la palabra, Cami, si querés activar tu micrófono. Hola a todos, bueno, para mí es un gusto, hoy Joel, que te haya sumado como estudiante y alumna, de la sede de Concepción de Uruguay, también agradezco a Luciana y a Sebastián, quisiera consultarte, ya que hoy Sebastián contaba, cuando volvía con las correcciones bajo el brazo, tal vez desde Canato a su casa, cómo vivías vos las correcciones, o limpiar los archivos, ya que uno, cuando estudia en la sede de Concepción de Uruguay, ve una distancia, ¿no?, con Paraná, con el comité de tesis, o quién es el encargado de corregir, y también quisiera preguntarte, ¿cómo elegiste vos a tu directora? Si ya la conocías, fue una profesora de la casa, una licenciada por ahí, que conociste por tu trabajo, ¿cómo fue ese proceso? Bien, gracias Cami, con respecto al proceso, sí, realmente, Sebastián lo decía, que es un proceso lento, donde intervienen muchos factores y tiempos de otras personas, y les digo realmente que se siente mucho más desde la sede de Concepción del Uruguay, porque realmente a mí me demoraba mucho tiempo, en el caso que yo debía presentar todo, de aquí que venía la bolsa, como la llamamos en la sede, y que se envía a Paraná, llega a Paraná, la bolsa bendita, llega a Paraná, desde secretaría se establecen los jurados, llega a los jurados, a mí me pasó de que también una de las directoras en el informe final fue una persona que era de la sede mía, entonces, imagínense que todas mis cosas fueron a Paraná, hicieron todos los trámites administrativos, y mi tesis volvió recién a la sede, para ser evaluado por el tribunal, entonces fue un proceso muy, muy lento, en el cual a mí me llevó muchísimo tiempo, sumado a esto que se encontró con la cuestión del receso, me pasó justo con el receso de verano, me llegó, y en noviembre, yo tenía que tener observaciones, imagínense que no llegué a entregarla, entonces me quedó pendiente para el otro año, el otro año pasó algo similar con la bolsa, tuvimos dos meses sin la bolsa, pudimos avanzar enviándolo digital, pero ustedes saben de que se necesita seguir los procesos, y bueno, es algo que, que bueno, que me tocó enfrentar, me enojé también en ese momento, porque, puede ser que todo esté centralizado, realmente imagínense que no fue un proceso muy agradable en el sentido de que demoró muchísimo y dilató mucho el tiempo de recibirnos, y porque, aparte, esto fue en dos partes, digamos, una fue con el proyecto, y luego fue también con, el proyecto tuvo observaciones, lo tuvimos que volver a enviar, y bueno, y después volvió con el informe final, entonces fue de vuelta todo esto, nos llevó realmente, no les digo, pero por ejemplo, a mí me pasó que yo la entregué en marzo a mi tesis, y recibí ahí en noviembre las correcciones, imagínense todo ese tiempo que es, realmente muchísimo. Y con respecto a mi directora de tesis, busqué una, yo debería haber elegido tal vez alguien de metodología, pero a mi directora de tesis la elegí por el conocimiento y por lo experta que era en el tema en el cual yo estaba trabajando, y es algo de que yo también lo recomiendo siempre y se lo digo a los chicos, o eligen a alguien que por el tema es muy experto y ese tribunal se sienta un poco, un poco, digo, bueno, no le puedo corregir a esta persona, o depende qué observaciones no le puedo llegar a hacer, como pasa, o también en un tema que se sientan un poco flojos, y en el caso mío estaba ahí entre elegir alguien que sea un director que la tenga muy clara en cuanto a metodología o en uno experto en el tema en el cual elegí, y realmente la elegí porque la conocía por mi trabajo, que esa era una persona que me había incursionado un poco en el tema por su especialización, trabajaba en el INTA, tenía un, era magíster, bueno, diferente y era licenciada también previamente, y realmente me sirvió muchísimo porque aportó mucho a mi tesis. La tuya fue una tesis viajera, realmente, viajando de un lugar a otro, también a nosotros nos toca viajar para rendir, que ese no es un dato menor, por ahí otros chicos de otras sedes tal vez lo sabrán, nos toca viajar también para rendir, así que bueno, muchas gracias Joel, y quisiera hacerte la última pregunta, de ser posible, ¿te hubiera gustado otro tema? Sí, en base, antes de contestarte esa pregunta, y me gustaría decir, sí, digno de la carrera de turismo es una tesis viajera, y como para darles un poco, contarles un poco, el acta de nuestra tesis la llevamos nosotros, imagínense, el acta salía desde la sede, pero tuvimos que ir a rendir a Paraná, así que bueno, esos son los contratiempos que tenemos desde la sede. Sí, con respecto al tema, realmente me hubiese gustado elegir otro, en ese momento me entusiasmé mucho porque era un tema en el cual me quería dedicar, era un tema que me gustaba y que quería hacer un aporte, yo trabajo en el sector público, en este caso con la dirección de turismo de la ciudad de Villa Elisa, y en ese momento como microrregión Tierra de Palmares, que son todas las localidades de Colón, San José, Llevi, Cubajá y Villa Elisa y pueblos aledaños, tenía mucho auge este tema, se quería priorizar dentro del Consejo Microrregional como política de Estado en desarrollo de la oferta de turismo rural, y me parecía que podía llegar a ser un tema que podía aportar no solo a los emprendimientos de turismo rural, sino a los organismos para definir políticas claras en materia de diversificación de la oferta, ya que la oferta en esta región estaba muy sesgada en determinados productos y muchas veces esos productos son estacionales, en los cuales yo creía que el turismo rural podía aportar mucho a esta diversificación que mencionaba. Cami, no sé si querés hacer alguna pregunta más. No, creo que de mi parte estaría, por ahí los chicos que veo que hay de Concepción del Uruguay podrían dejar sus preguntas en el chat a Joel, y bueno, te agradezco Joel y seguiremos hablando con los otros licenciados a ver de su experiencia. Bueno, gracias Cami también. Voy a ir leyendo el chat. Una pregunta de Sandra para Luciana. Luciana, ¿alguna vez pensaste que lo que estabas escribiendo la tesis ante las correcciones del director sentiste que no era lo que querías plasmar? Sí, me pasó no solo con el director y me pasó también con las correcciones. me pasó con las correcciones de la tesis, ¿no es cierto? Con el director, es decir, te va a pasar. En mi caso particular, digamos, tú decís porque y está bien, porque eso abre el debate. A mí me pareció positivo que hubiese esa diferencia y decir, no, pero yo no he visto lo que yo quiero decir, yo quiero decir otra cosa. Y me pasó en la defensa una de mis correcciones fue sobre una postura y cuando me tocó la hora de la defensa la defendí porque yo estaba de acuerdo, yo con, lo que había puesto era lo que yo quería poner desde el punto de vista archivístico, que por qué yo lo, me enrolaba en una determinada corriente y por qué lo defendía. Y creo que ahí es donde está la parte de encontrar tu propia voz. Más que nada, si, para después, a futuro, quiero decir, muchos quizás de los que están acá les interesa la investigación y el investigador tiene que aprender a encontrar su propia voz, tiene que aprender a dejar plantada su propia voz, ¿no es cierto? Incluso, como le pasó a Seba leyendo la tesis, yo leí, volví a la tesis y quizás había, hay ciertos párrafos que yo no los hubiese escrito así, bien, solo ahora decían, no, pero a mí no me convence tanto. Y una de las cosas que me parece que está bueno que resaltar es que tienes que tener más confianza en vos mismo. Es decir, el tesista tiene miedo, tiene miedo de errarle, tiene miedo de preguntar, tiene miedo de equivocarse, porque pone mucho, como dice Joel, mucha paciencia, muchas veces los tiempos de la facultad no son los tuyos, por más que quieras, y entonces eso te cuesta, digamos, entonces el tesista a poner mucho, al dejar mucho, porque además de uno de ser tesista, tiene una vida, es decir, yo trabajaba, era auxiliar de cátedra y era tesista, además de ser hija, amiga, hermana, tía, madrina, entonces, muchas de las, entonces tiene miedo, pero tenés que aprender a poder encontrar tu propia voz y decir, no, yo quiero hacer esto y lo pienso por esto y lo pensé por esto y además, es decir, parte de las preguntas y parte de tener tu opinión es parte de lo que hace crecer una ciencia, es decir, la ciencia se nutre del debate, de la reflexión, de la opinión diferente, de decir, bueno, yo quiero dejar, es decir, en mi caso, el archivo que yo elegí, nadie había hecho sobre archivos estasiásticos, sumado que era un archivo privado, yo lo elegí también porque tenía mucha connotación, es decir, tenía mucha normativa, eran uno de los mejores organizados del mundo, y yo quería también mostrar que no era un archivo inaccesible, que no era solamente, yo quería eso, quería mostrar eso, pero podés, podés entrar en contradicciones, podés enojarte, podés estar, de acuerdo, y está bueno. No sé si a los demás del licenciado le pasó también. Yo puedo contar un poco la experiencia de que en la parte metodológica que uno generalmente puede tener falencia, además, por la cuestión de la profesión, las observaciones que me habían hecho eran cuestiones más de forma que de fondo, y el específico me hizo mil correcciones metodológicas, la cual entró en contradicciones, le decimos por un específico para que te tomo lo específico, lo metodológico por lo metodológico. Pero justo resulta que uno de los que estaba ahí estaba haciendo un doctorado y bueno, entonces lo que le estaba, la experiencia propia de su doctorado se fue planificando y metiendo. Después, cuando veo todas las observaciones que me hicieron y todas estas cuestiones que vos ves, y muchas veces para nosotros es mucho más fácil, che, bueno, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la estructura? Pero en realidad no existe un reglamento para una tesis específicamente desarrollada como tiene que ser porque cada caso, cada investigación es diferente. Vos podés tomar orientación diferente, autor diferente, modalidad diferente. Entonces, a veces la tesis va como, dando un poco de respuesta a Sandra, a veces está más orientada a lo que quiere escuchar el evaluador que a lo que vos realmente podés llegar a tener en ese momento. Entonces, vos querés poner tal cosa y lo fundamentás, pero yo me acuerdo de un compañero que le devolvieron la tesis y me decían no, ¿por qué no fuiste crítico? Pero si la tesis mía es esto, no es que tengo que ser crítico, es lo que yo quiero investigar. Por eso esos debates se van a dar y eso es parte de la dinámica de este proceso también. Es decir, muchas veces vos te vas contento porque el metodológico te puso todo bien o te puso, che, cambia esto, te falta enfocar en esto, en eso, y después resulta que el específico entra a lo metodológico y te termina sacando del juego y te termina diciendo no, hasta conceptualizaciones propias de la disciplina vos tomando determinados autores y dice no, pero no está este enfoque. Le digo, pero si yo no este enfoque yo no lo tomé dentro de mi proyecto, no lo tomé dentro de mi análisis. ¿Por qué lo tengo que poner? Y bueno, obviamente, si tengo que aprobar la tesis en ese proceso, me pasó específicamente en eso, pero sí me pasó en las cuestiones de las observaciones, que tuve más observación de lo metodológico, del específico, que del metodológico con lo metodológico. Es decir, porque muchas veces estas cuestiones también suceden de esa manera. Y más va a pasar cuando ustedes ya se reciban y tengamos más directores y tengamos más evaluadores, vamos a tener debates hasta epistemológicos, porque vamos a tener misiones diferentes. Entonces, creo que es un debate que se da y se pensa en esto y creo que es parte de este proceso de investigación. y muchas veces la mirada nuestra, que creo que Luciana lo dijo muy bien, es la voz. Es decir, muchas veces cuando yo le digo a un tesista que está haciendo el proyecto o que está escribiendo, ahí tiene que estar su voz, tiene que estar escrito tu palabra, tu pensamiento, tu idea, porque el autor lo dijo, pero vos, ¿por qué tomaste ese autor? Y eso tiene que estar escrito por vos, justamente con esa letra que si vos la estarías dibujando te darías cuenta de quién es, la caligrafía. Y eso también muchas veces sé cuáles son los errores, el tema de redacción, el tema de escritura, escritura científica, hoy las normas APA, cuando yo estudié no estaban esas normas APA, hoy te terminás encerrando porque si no está ajustado a la norma, directamente te lo devuelvo, entonces todos estos procesos, encima no está escrito en ningún lado que nosotros en el reglamento tengamos que usar esas normas APA, puedes utilizar otra norma. Yo siempre digo, como dijo Luciana en un momento, mientras vos justifiqués tu posición y fundamentés bien y tengas el respaldo del director, y de lo científico, vos tenés que sentirte como que estás haciendo bien. Si después el evaluador quiere cambiarte totalmente o cambiar la mirada, bueno, ahí es un proceso en el cual como institución todavía nos debemos eso, ¿no? Esa mirada un poco de acuerdos y de hasta tener líneas de investigación de proyectos, ahí creo que Matías está preguntando cómo hacer determinadas cuestiones cuando hay falencias en las cuales nosotros no podemos desarrollarlas. Y bueno, hoy se puede presentar una tesis virtual, pero porque teníamos la pandemia y eso creo que es parte también de los cambios que se vienen dando y que se van a seguir dando. Y hoy podés hacer una entrevista a través de Zoom o de Meet en organizaciones y quizá vos, Matías, no sé si estás en Concepción de Uruguay o en Machu o en Millaguay, pero vos tenés docentes y tenés estudiantes que te pueden dar una mano en tomar y decir, bueno, che, ¿qué organización querés estudiar o qué área querés estudiar? Y bueno, quizás esa articulación deberíamos también institucionalmente y colaborativamente ponerla a disposición de tanto de los estudiantes que están en la última etapa. Y entendamos que hay muchos que se quedaron en el camino y que tendremos que también darles esa oportunidad de terminar ese proceso de finalización. Yo tengo muchos compañeros míos que terminaron de estudiar en el 2005 y nunca presentaron el proyecto ni la tesis, digo, y estamos hablando de más de 100 y eso es una debilidad institucional también nuestra que, bueno, que se fue puliendo y a lo largo de este proceso se fue mejorando, ¿no? En el caso que también decía Luciana de encontrar la voz propia de la tesisista, como ella también dijo que está el miedo, está el miedo, ella dice que sí encuentra esas correcciones que texto que hoy diría no lo pongo, pero bueno, en ese momento sí lo puso. Entonces, claro, está como ella misma dice, la voz que tiene que estar, pero también está el miedo en ese momento que se está haciendo la tesis. Sí, a mí también me pasó muy similar a lo que contaban, yo trataba de querer colocar mi voz en mi tesis y realmente en algunos momentos lo decía, es un poco complejo porque sumado lo que uno está pensando, lo que uno está escribiendo en esa tesis, más el profesor de seminario, más tu director, más después la comisión que te evalúa el proyecto y sumado al jurado definitivo que si bien se comparte uno de los integrantes, digamos, pasa por un montón de personas donde subjetivamente cada uno le quiere dar su impronta y que realmente a veces se complejiza, a mí me pasó con la última parte donde me decían de una forma en el proyecto una cuestión que debía dentro de las observaciones que tenía que hacer que mejorar o orientar a determinada cuestión, la cuestión que después cuando me tocó el jurado definitivo, la persona específica en el tema me lo plantea de vuelta a modificar, entonces, bueno, esas son cuestiones que hacen a todo este proceso y que realmente ahí era cuando yo decía no, bueno, en un momento dije, bueno, voy a poner lo que tengo que poner porque si no no me voy a recibir más y encima con los tiempos que era y que llega para nada vuelve de vuelta, no, ya está, y lo tuve que terminar hoy en día si la tendría que modificar yo sin lugar a dudas iría por el otro lado, si hubo cuestiones que me pareció que yo no quería ceder en algunas determinadas cuestiones relacionadas con lo que dice Sebastián, digamos, yo me basé en esto para decir esto, digamos, en determinados autores, en determinadas cuestiones, que, bueno, que eso hizo que todo este proceso se ve un poco modificado a lo que uno realmente hubiese consignado en esa tesis. Bien, sigo leyendo las preguntas, Cristian dice, hola a todos, querías consultarle cómo le fue, cómo fue la selección de su director o directora de tesis, en algún momento se les ocurrió por X motivo cambiar en el medio del proceso? A mí en lo particular no, realmente mi directora de tesis fue muy buena, siempre estuvo acompañándome y sosteniendo todo este proceso de aprendizaje mío, así que no, en mi caso porque fue una experiencia realmente sumamente positiva. Yo creo que el proceso personalmente mío fue al inicio, es decir, yo tenía orientado un proyecto de tesis y una tesis hacia un determinado cosa, y ante circunstancias laborales y demás tuve que cambiar, entonces, lo que yo tenía pensado en ese momento, nunca lo había hablado todavía porque yo al inicio del proyecto justamente primero quería elaborarlo, pero sí, después una vez que decidí con el director y el acompañamiento, siempre es importante la evolución, yo siempre digo, mientras más rápido ustedes tengan el feedback de ida y vuelta y la evolución, ya sea de su director, de la persona, del evaluador y demás, ustedes más se van dando cuenta de si van por el camino correcto o no, porque muchas veces uno piensa una cosa y después le falta un montón de caminos, es decir, creo que puede pasar que muchas veces quería saltar muchos caminos de la tesis o decir, bueno, poner una hipótesis y ya tenés la respuesta, digo, no, tenés que decir, el proceso de la tesis es justamente agarrar el proyecto final al último y decir, bueno, este proceso, esto que está acá es elaboración mía, es elaboración de la investigación, del investigador, de la encuesta, del proceso, después de lo que es marco metodológico, lo que es marco teórico, el estado de arte, son partes que sustentan ese recorrido y hacia dónde vamos a llegar y después las conclusiones y si hay propuestas superadoras también, y lo último, la bibliografía, creo que la lectura nos permite a nosotros aprender a escribir también, entonces, hay conceptos y cuestiones que son claves y creo que la comunicación en un momento que Luciano lo plantea tiene que ser clara y hay problemas muchas veces que tenemos problemas de redacción, problemas que tienen que ver con las formas en las cuales escribimos y demás cuestiones que en este ida y vuelta son cosas que se pueden llegar a dar de esa manera y como te digo, más allá de todas estas dificultades que hemos tenido por lo menos la satisfacción de llevar al proceso completo y en la medida que uno mira hacia atrás todo lo que hizo siempre es muy bueno y es positivo y hoy pensando un poco lo que dice Joel, hoy tanto Joel como Luciana, en el caso mío, podemos presentar un proyecto de investigación los tres estamos en la docencia los tres estamos trabajando y caminando dentro de la universidad y cada uno puede hoy decirle este proceso de test y me sirvió para hacer y culminar una etapa pero nosotros hoy continuamos en otro proceso y ahí es donde vamos a generar es decir, la lectura, la bibliografía, los procesos de investigación, los procesos de escuchar al otro nos podemos estar de acuerdo siempre estas tensiones que se dan son parte indiscutible de esto, nosotros generalmente yo me acuerdo cuando yo me sentaba en primer año estaba estudiando licenciatura de administración de empresa y no sabía si iba a ser público o empresa estaba ahí en esa deuda y dije, bueno, primero que nada yo vengo me gusta mucho la formación privada entonces me fui por la parte privada y terminé entrando de pasante en la municipalidad y hoy estoy trabajando ahí y digo, imagínense que hay cuestiones que uno no la elige y va generando esos procesos determinados pero cuando uno ve que el caminar que uno va haciendo permite cumplir determinados objetivos y que vos podés generar que esos esos caminos que vos estás haciendo puedan venir otros nosotros tenemos que entender que vaya del proceso de tesis nuestro ese proyecto de tesis de uno puede ser el disparador para que otro continúe esa mirada y hasta que lo hasta puede ser disparador para que se contradiga y que genere una situación más crítica y no diga no, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Sebastián no estoy de acuerdo porque esto yo tengo pero bueno eso también es una tesis y a veces decir no, tiene que ser un proceso en el cual inédito bueno, el inédito tiene que ver que si yo tomé el proceso 2018-2015 2015-2018 y hoy tomé 2020-2021 con un COVID en el medio es diferente la investigación creo que eso también es un debate de la elección del tema y lo del director es dinámico hoy yo te digo no pensé en cambiarlo porque fue un acompañamiento y muchas veces institucionalmente los procesos que estaba viviendo Joel que estaba viviendo Luciana que vivimos yo fueron diferentes a los que estamos viviendo hoy entonces a veces hay cuestiones que hoy ya están subsanadas porque hubo otros que sufrimos estos procesos y que muchas veces quedan marcados y bueno la idea es solucionarlo y avanzar institucionalmente no uno u otro sino que la mayoría de las personas deben ir construyendo ese camino ¿no? De mi parte Luisina es decir yo no nunca pensé cambiar durante el proyecto y durante la tesis la directora que había elegido porque me sentía acompañada porque me sentía escuchada porque además más que todo su formación hacía muchísimo ¿no es cierto? para lo que fue lo que fue la tesis ¿no es cierto? como Sebastián también uno mira hacia atrás y decir está bueno todo lo que hice estuvo bueno además yo pienso que desde el punto de vista nosotros en el caso de los archivos las nuevas tesis que vengan van a marcar una antes y una después porque nosotros tuvimos la posibilidad de hacer el encuentro cara a cara con los directores de tesis el debate y un montón de cosas que hoy el COVID va a modificar y está modificando y también yo pienso que va a modificar por lo menos parte de nosotros los profesionales dedicados a los archivos va a modificar los archivos hoy se están mirando desde otro lugar entonces creo que va a modificar la mirada de los futuros tesistas de mi parte ojalá ojalá alguien pueda tomar la línea de investigación que yo elegí y superarla llevarla quizás a un nuevo nivel ¿no es cierto? mostrar otro costado más de los archivos del punto de vista privado de los archivos de la iglesia ya sea para superarla para contradecirla para decir yo no estoy de acuerdo creo que es importante el acompañamiento tenés que encontrar tiene que haber un ida y vuelta con el director de tesis ya sea en el debate en la reflexión tiene que haber siempre un ida y vuelta tiene que estar esa química porque se hace más pesado yo lo he visto en la facultad muchos chicos me han comentado mi director de tesis no me contestaba mi director de tesis no me hablaba yo no sé si estoy haciendo bien no sé si estoy haciendo mal y y ese acompañamiento se necesita no es cierto en mi caso no había directores de tesis en el tema que yo había elegido incluso la única persona con conocimiento para para poder respaldar ese ese trabajo era en ese momento la decana de la facultad y entonces era la única persona con el verdadero conocimiento porque había estado en la formación de ese archivo entonces también uno tiene que buscar y también está en el tesista decir yo quiero cambiar porque no me siento a gusto porque no me siento escuchado porque no me siento acompañado porque porque uno pone mucho de sí en ese trabajo deja mucho también entonces tenés que estar seguro en quién ponés eso de vos ¿no es cierto? yo fui a conciencia ciega ¿no es cierto? porque yo la conocía muy poco a la docente recién ella era el segundo año que daba clases en la facultad y pero creo que por ahí tiene que ver con eso con el encuentro con encontrar a alguien y poder hablar el el mismo idioma tenés que encontrar a alguien que pueda hablar el mismo idioma que vos y eso lo hace muchísimo más fácil muchísimo más esperanzador y hace que por ahí los tiempos de la facultad y más en el caso de Joel cuando cuando tienen necesidad el director de Tessy es con vos la persona que está compartiendo ese sentimiento de espera de paciencia de saber si está haciendo las cosas bien porque también en el caso de mi directora que yo era su experiencia piloto ella también era fue su espera de decir y lo hice bien y lo dirigí bien y lo estoy encaminando bien entonces es importante la figura del director digamos claro bueno algo que que me quedó mucho a mí de las clases de Tessy fue que el profesor nos dijo que busquemos a un director que no sea nuestro amigo que no lo busquemos por ser amigo sino que realmente sepa del tema más allá del acompañamiento y todo eso como ustedes decían es buscar como decía Luciana alguien que hable justamente en tu mismo idioma sobre el tema que eso va a facilitar muchísimo las cosas y de paso les pregunto ¿el director tiene que sí o sí ser de nuestra facultad? yo conozco por lo menos gente que mi director era de la UNER por ejemplo pero daba algunas cáteras acá y después una compañera de cooperativismo el director es de Bogotá Colombia es decir es un docente que conoció un intercambio y la verdad que no hay es decir no hay impedimento que pueda ser un docente o investigador o mínimamente tiene que ser licenciado que haya tenido la posibilidad por lo menos de haber más que licenciado graduado porque hay contadores y abogados que no son licenciados y que no han tenido la etapa de tesis pero quizás tengan un abordaje y una mirada de acuerdo a la temática pero se puede tomar un director de cualquier universidad local como le dijo anteriormente internacional también no hay que agotarlo en el lugar hoy con la virtualidad podemos tener un director que no esté en nuestra misma localidad porque bueno tenemos estas herramientas que nos permiten poder cumplir con muchas cuestiones el drive mismo presentaciones creo que el acompañamiento que hay que tener en el caso mío yo estoy dirigiendo dos tesis y bueno la verdad que el acompañamiento hoy en el tiempo de pandemia es virtual es más uno de los estudiantes es de Santa Fe no vino nunca y la presentación la tuvo que hacer virtual porque no no tiene impedimento para venir bueno ese proceso es lo que yo te digo no necesariamente tiene que ser y también el tema de la especificidad podés tener director y codirector a veces podés tener un director específico y un codirector en lo metodológico podés tener un director en lo metodológico o no podés tener alguna persona que te acompañe pero también podés tener la figura de los codirectores y que también enriquezcan un poco la propuesta en mi caso comparto mucho con lo que decía Sebastián en mi caso mi directora de tesis no era de la universidad si bien el reglamento lo dice al momento de presentar el proyecto envié una nota solicitando de que mi directora iba a ser tal persona que es lo que me pidió secretaría y no hubo ningún inconveniente después en la segunda etapa donde ya presenté el informe final justo mi profesor de seminario de tesis que me había acompañado todo el proceso más allá de haber aprobado seminario se jubiló entonces bueno solicité que sea mi codirector por todo el acompañamiento que había tenido digamos con él y yo lo decía hoy digamos yo siempre digo por ahí la cuestión de de quién elegir de director me parece que es por el tema por el tema en el cual voy a abordar que sea un experto en el tema o por alguna cuestión en la cual yo me siento una debilidad y como puede llegar a ser en ese caso la metodología digamos que yo también lo había evaluado en ese momento si mi debilidad por ahí es la metodología bueno buscar un director o un codirector que me apuntale un poquito en este tema digamos o en una otra debilidad que coincidero que puedo llegar a tener digamos y que me puede jugar en contra al momento de hacer las presentaciones correspondientes qué bueno la verdad que está muy bueno saber eso porque no es algo que que es una información que nos dan al principio por ahí al menos yo lo he escuchado nada más pero no es algo que al cursar tesis nos den como una opción así que saber eso está está muy bueno leo las preguntas matías dice quisiera consultar si pueden dar un consejo para las personas que son del interior y se le dificulta conseguir un lugar físico en donde realizar la tesis organizaciones o empresa ya sea la licenciatura en administración u otras carreras yo creo que había comentado algo matías antes que bueno la posibilidad de tener una red de contactos y demás hoy la universidad puede permitirle a través de las prácticas profesionales o institucionalmente abordar y llegar y también el tema de la virtualidad permite que bueno poder abordarla de otra manera a veces el tema de la organización obviamente supongo que un estudio de caso o algunas encuestas de opinión o algún trabajo de campo que tengan que realizar va a depender mucho de qué tipo de investigación va a realizar y bueno creo que el soporte institucional es una parte importante es decir utilizar los espacios en los cuales ya tenemos vinculación por ejemplo nosotros estamos trabajando en el observatorio de monitoreo de ciudadanos y estamos en la comisión de responsabilidad social y tenemos tanto contacto con todas las universidades de la provincia como con organismos públicos con empresas organizaciones del medio organizaciones civiles muchas veces hemos tenido yo fui evaluador de una tesis de organizaciones civiles muchas veces la administración nos enfoca a lo público o a lo privado pero también tenés el tercer sector que es importantísimo y que hoy maneja un montón de programas recursos y demás que hacen abordajes territoriales importantes que estaría bueno que también puedan tener esa mirada pero creo que la virtualidad y la parte institucional es un aporte importante y creo que también esta red que tenemos hoy que tener personas de diferentes partes de la provincia conectados hoy acá nos permite que podamos decir bueno abordar determinadas cuestiones preguntar bueno en el observatorio podemos llegar a estar la organización a hacer una encuesta determinada bueno si tenemos estas empresas o esta posibilidad bueno estas son cuestiones que que se deberían ir hablando pero también como está el repositorio también tendríamos que tener alguna instancia un poco de taller libre que podamos nosotros acompañar estos procesos que se van dando ¿no? Hay algo que quiero hacer mención ahí también es que por ahí si se les dificulta encontrar algún lugar algún tema en especial en el cual poder abordar y demás consultando las otras tesis de la carrera de la cual eligen siempre el tesista va a poner los alcances y las limitaciones que va a tener con respecto a esta tesis supongamos en el caso mío del turismo rural yo puse hasta dónde y yo iba a investigar y cuál era el alcance que iba a tener mi tesis y que iba a tener otras limitaciones que no iba a abordar y que podían ser abarcadas en otras investigaciones entonces bueno por ahí pueden llegar a surgir temas o esto que decía Luciana hoy digamos pueden refutar una determinada tesis o complementar esa tesis que se hizo porque esa tesis como todo no puede estudiar todo o investigar todo entonces bueno ahí va a haber una limitación siempre en alguna tesis en la cual vos podés profundizar y generar tu propia investigación claro voy a leer otra pregunta Carla dice buenas tardes pregunta para los licenciados en general ¿qué propuesta ofrecerían a la facultad para reducir los tiempos burocráticos con respecto a las correcciones y devoluciones de las mismas? bueno qué propuestas por ahí digo yo creo que esta situación de pandemia que estamos viviendo nos tiene que dejar aprendizajes y hoy en día nos ha demostrado que no es necesario estar en el lugar presencial o con el papel o con la tesis o con la presencialidad viéndonos el cara a la cara entonces me parece que esta esta instancia puede llegar a ser de poder permitirse enviar los archivos en forma digital para ir avanzando los procesos sobre todo y en el otro caso que yo propongo que es descentralizar un poquitito en Paraná todas estas cuestiones que hacen de que sí o sí dependamos de un solo lugar todas las sedes que hace que se complejice y que desde cada una de las sedes podamos manejar hoy lo comentaba hasta tuvimos que ir a rendir a Paraná pero el acta salió de mi sede donde yo estudié digamos y entonces son cosas un poco ilógicas que bueno agilizarían muchísimo los tiempos y bueno y espero que podamos aprender un poquitito de todo esto que estamos atravesando acompáñalo de Joel y creo que también es importante que mientras más licenciados haya en nuestra facultad de cualquier sede vamos a tener más evaluadores y más personas que se involucren en esto entonces hoy el camino ha cambiado y creo que damos un poco eso pero me parece fundamental yo lo veo a Joel y le digo cuántas veces tenemos tesis de acá de otras carreras es más a mí me tocó una tesis de administración que estaba referida sobre turismo es decir era un licenciado de administración que tomó organizaciones hoteleras me acuerdo pero cualquiera de las dos personas podría tener el perfil de evaluadores y muchas veces se sintetiza a los que siempre están entonces hay que ver cómo nosotros podemos implementar que los nuevos licenciados puedan tener ese porque a ver yo entré en la docencia porque me animé porque concursé porque pude la posibilidad de estar y porque me puse un día del otro lado y esto creo que el ponerse de evaluador también es importante porque al ser evaluado uno encuentra también cómo es la manera y la posibilidad de hacerlo y que me parece fantástico que no tenga que ver con una sede otro de los temas me parece que respondiendo a Carla se está trabajando en la modificación a ese reglamento de tesis y acá la posibilidad de que no necesité tener todas las materias aprobadas para poder presentar el proyecto que en el proceso de los últimos años de las últimas tres cuatro materias dos materias está debatiéndose en el consejo que puedas iniciar el proceso de proyecto para no tener el problema que bueno que estaba viendo que planteaba Jessica de que tenga temporalidad la posibilidad de hacerlo porque bueno terminé la materia me faltó llevar pero no tengo director no consigo esto cuando elegí el tema resulta que ya quedó descontextualizado o no tengo la posibilidad de abordar ese tema como me pasó particularmente a mí porque no pertenecía más a esa organización y bueno estas cuestiones se van a ir cambiando que es lo que nosotros tenemos que entender que la experiencia de Joel la mía la de Luciana y la de otros tantos tesistas y evaluadores docentes es lo que nosotros necesitamos ahora para que podamos mover esa máquina que es lo que también tenemos que tener en cuenta hay un montón de cuestiones como lo plantó Joel que tuvo que hacer vuelta a metodología hay cuestiones que tienen que ver con la profesión que se van cambiando los momentos y los tiempos y nosotros debemos actualizarnos y hay cuestiones que las vimos hace 10 años atrás y hoy las tenemos no tan frescas y debemos ponernos también a estudiar creo que es un es un ida y vuelta pero el tema de los procesos burocráticos tiene que ver un poco con esto que planteaba él de descentralizar de tener más actores es decir tener la posibilidad como tiene la licenciatura de administración universitaria en el rectorado que tiene la posibilidad además de la tesis de investigación tener un trabajo práctico integrador de acción y de cambio a la realidad que eso también permitiría a todos elegir en el caso por ejemplo de administración bueno voy a una organización de un emprendedor y le hago un plan de negocio le genero una posibilidad de formular un proyecto interesante buscar su debilidad y armar la planificación de la organización para un periodo de tiempo ver otras cuestiones que tienen que ver no solamente con la investigación sino con lo práctico lo que sí la investigación de un proceso nosotros como universidad no tenemos en la facultad tantos investigadores entonces qué hinto yo que cada uno de los licenciados pueda tomar su tesis y poder investigar y llevarla al otro nivel que eso sí va a tener un sustento teórico y específico empezar a estudiar de nuestras propias tesis hay mucho contenido muy interesante en los proyectos que se han aprobado y las tesis en particular y creo que muchas veces los docentes no los desconocemos porque no los tenemos a mano pero a medida que nosotros vayamos acercando esas tesis a los estudiantes en primer año en segundo año le vamos dando ya una lógica y una mirada mucho más rápida para que se puedan dar esos cuestiones en principio cambiar los procesos habilitar que haya más evaluadores que podamos tener más recibidos pronto que estos procesos se acorten exigir a los docentes que evalúan si no están en condiciones de evaluar que digan no podemos a veces qué pasa no hay entonces le mandan a los mismos pero hoy teniendo la posibilidad de la virtualidad hay una tesis de turismo se la pueden mandar acá tranquilamente a Joel para que la analice y Joel podría tranquilamente hoy ellos tienen administración y quizás no consiguen evaluador y puedan tener evaluador de acá digo estas miradas que se pueden dar creo que es armar una red de trabajo que se puede hacer leo otra pregunta que surgió hoy cuando estábamos hablando de otro tema Sandra había puesto Joel vos que como decía estás lejos y los tiempos se alargaron y te encontrabas con correcciones que devoraban mucho también con tener observaciones diferentes de los que te corregían o sea que si tenías el tema que estábamos hablando hoy vos tenías una postura diferente ella dice con el tema del tiempo que se demoraban un montón y a la vez como dice acá de quedar bien con todos que tenías que quedar bien con Paraná y a la vez con Concepción sí exactamente creo que algo hice mención no le había visto la pregunta creo está respondida Sandra o no sí bien perfecto sí había miradas diferentes y la verdad que bueno eso era una cuestión importante digamos no tanto no eran muy profundas digamos pero había diferencias entre lo que decía uno y otro que hacía que realmente en esa articulación y sumado a todo el tiempo que llevaba haga que se demoren mucho los procesos otra pregunta acá muy importante Jessica dice buenas noches tengo una consulta en mi caso tengo tiempo hasta julio del 2021 para entregar la tesis si no llegara a poder entregarla ¿qué pasaría? o si me da el tiempo y la entrego este año sería muy difícil que me la corrijan para este año ¿no? gracias creo que académica se lo resuelve con una nota de excepción y se pide una prórroga hay que hacerla allá a la nota que hable con Patricia y que lo vea con la parte académica genial por las dudas si no que vuelva a escribir al chat hay aportes de Sandra a mí me corrigió una profesora de la Universidad de Córdoba pone en mi caso mi directora de donde vivo no voy ya me dieron la opción Sandra pone soy de la carrera de la que habla Seba y ya y ya no tenemos más TFI ahora es TSI cambió el reglamento por ese motivo la aprobación de mi proyecto demoró 10 meses Seba se ríe ahí vamos a por lo menos la facultad la vamos a aprobar así que quedate tranquila que estamos debatiendo qué y cómo hacer los trabajos final integrador que lo están haciendo en psicología en la facultad de humanidades y el otro día estuvimos desmenuzando la resolución 215 del Consejo Superior para poder empezar a tomar de ahí y poder llevarlo adelante seguramente habrá tenido que ver con alguna normativa de la comunidad o fue una decisión de llevarlo por ese camino tengamos en cuenta que llevar un trabajo práctico final integrador necesitaría tener evaluadores de otro tipo que tengan no tanto la mirada en lo metodológico sino más que nada en el procedimiento en la acción pero bueno me parecía fantástico que haya las dos opciones aquel que tenga ganas de llevar el camino por la tesis lo pueda hacer y aquel que lo pueda llevar por un trabajo final también lo puede hacer creo que son dos cosas diferentes bien yo tengo acá un par de preguntas anotadas que fuimos elaborando con unos compañeros que hacemos tesis después que tenemos afinado ya el tema sería preguntar por dónde empiezo qué hago empiezo abro un Word y empiezo a escribir busco información copio y pego todo un texto le meto le meto le meto después voy o sea leyendo una y otra vez le agrego título le agrego subtítulo o o no artanco así y me sigo por el anexo A que tiene todos los puntos de cómo hacer un proyecto todo eso junto es el cada uno va a tener su manera y su tiempo siempre el tema de la lectura es fundamental creo que creo que creo que nosotros por lo menos a mí me sirvió muchísimo hasta para después escribir es decir leer buscar conceptualizar llevar adelante el tema buscar es una combinación de todo lo que dijiste el reglamento es una guía que muchas veces que muchas veces te termina estructurando demasiado por eso va a depender después el evaluador si el evaluador le interesa muchísimo el reglamento y ve los anexos y dice ah se equivocó que lo devuelvo o aquel que busca la creatividad y vos podés innovar en tu tesis y podés llevar adelante un proceso interesante pero van todos creo uno planifica a veces hay que tener en cuenta que tiene que ver la palabra de factibilidad si yo quiero hacer la tesis la mejor tesis del mundo pero no tengo acceso a la información no tengo acceso a los recursos no tengo acceso a nada y tenés que pensar que esa tesis no la vas a poder realizar porque te falta un montón de cosas entonces eso creo que es tener en cuenta la realidad y el contexto en el que estamos viviendo un poco respondiendo a la Matías también a veces si no llegás a esa información tenés que ver el tema y no está mal que cambiés en el proceso del proyecto muchas veces de tema y cuando quisiste escarbar un poquito sobre un determinado tema te vas a otro y te vas a otro y así se te van abriendo ventanas como el Windows entonces vas abriendo el tema es que vos hoy tenés la posibilidad de sistematizarlo a eso un poco siguiendo a Luciana la ficha la ficha técnica y el trabajo técnico de anotar lo que estamos haciendo que lo que hago yo tenía tantas versiones como archivos tenía es decir iba ¿por qué? porque a veces uno borra y resulta que el contenido de lo que tenía esa información era importante y después esa idea se te fue hoy vos tenés Google Meet y te podés grabar yo me grababa buscaba un montón de cuestiones porque a veces la redacción el trabajo esa idea que se te ocurrió la querés plasmar y si no la plasmaste en ese momento es difícil después construirla entonces es un por lo menos es una construcción integral no lo veía algo separado sí ir cerrando cosas ¿no? de mi parte Luisina lo primero que cuando empezamos a plantear los temas como la primera indicación de mi director de tesis fue empezar a buscar y leer sobre ese tema es decir empezar a leer empezar a leer a leer a leer a leer ¿por qué? porque si empezás a leer también te vas a dar cuenta si el tema te va a gustar porque capaz que te propone capaz que vos empezás a decir ¡ah sí! me encanta este tema y vos lo empezás a decir esto es un bode entonces primero empezar a leer es decir por favor lo digo como tesista que no lo hice y para que los demás tesistas no lo hagan citen por favor citen porque yo encontraba un montón de párrafos y después mi directora de tesis andaba por la web buscando ¿de dónde sacaste eso? entonces por favor citen por ustedes y por el director de tesis y todas las formas de registrar la información son válidas hay gente que le gusta la tecnología hay gente que le gusta el papel lo que sea pero andar registrando porque como alguien me dijo una vez prendela esa idea antes que se te vuele entonces si tenés si estás leyendo si estás leyendo un texto y te aparece una idea vos decís ah yo tenía esto pensado cuando empecé a estudiar la carrera entonces anotarlo no importa si cuando vuelve lees el párrafo es decir no te sientes a leer o a escribir me voy a sentar a escribir académicamente no porque eso después se va puliendo se le va dando forma para eso tenés un director para que pueda ir supliendo esos pequeños problemas digamos entonces ir viendo anotando buscando y en mi caso eso fue lo primero que hice cuando empecé como a empaparme del tema y de muchos conceptos que yo no sabía no es cierto ahí recién establecí como la comunicación con la institución con la que me interesaba y cuál era mi propuesta es decir volviendo a lo que decía Seba de que si se pudiese dar esa posibilidad del trabajo final y el trabajo integrador sería excelente lo digo desde el punto de vista archivístico porque nosotros tenemos la posibilidad por ahí de mucho trabajo de campo entonces por ahí hay muchos chicos que están o están trabajando o están haciendo la pasantía y por ahí tienen mucho de ese trabajo de campo que podría tranquilamente llevarlos a un plan integrador de trabajo donde por ahí lo propio de la carrera nosotros tenemos mucha praxis en archivología mucha práctica entonces lo nuestro se nutre mucho en eso entonces poder dar la posibilidad y que eso reivindicó debo decir wow todo lo que yo hago diariamente se refleja en un trabajo entonces yo creo adhiero a esa a esa propuesta de Seba que me parece que sería súper interesante no solo más para las carreras que por ahí tienen esa práctica de campo que sustenta mucho la práctica de campo ¿no es cierto? y eso con respecto a lo que vos pensabas por dónde empezar yo empezaría por ahí la guía es decir como dice Seba el anexo es una guía es una es como para decir bueno voy las cosas van más o menos acá 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 pero no 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 te frustres si vos decís no encajo no me encajan las preguntas no me encaja el título no me encaja la pregunta en la estructura ¿no es cierto? eso no eso lo vas a ir puliendo y lo vas a ir viendo y lo vas a ir modificando también con con tu director de tesis y vos misma lo vas a ir modificando ¿no es cierto? porque la misma lectura de la bibliografía te va a llegar a te va a ir también marcando un rumbo por dónde querés ir por dónde no querés ir ¿no es cierto? entonces eso me parece que es pero es decir todos los puntos de partida son buenos por dónde empieces va a ser bueno lo importante es empezar es decir después la vas viendo es decir yo creo que eso es lo mejor que le puedo decir a alguien que está haciendo una que quiere empezar a hacer una tesis por dónde empieces va a estar bien después la vas a ir viendo y la vas a ir modificando pero el tema es arrancar y también asimismo hoy en día también con las redes sociales y los contactos todo no perder ese contacto con la facultad porque con los docentes de decir yo tengo esta idea me gusta esta idea no sé si puedo no sé si es viable no sé si entonces también porque los mismos docentes o tienen contacto con instituciones te puede decir bueno mirá esta institución es un poco reacia es más más factible querés que te haga el contacto entonces tratar de involucrarse en ese sentido claro y en ese sentido como decían de ir haciendo de todo un poco es como que nos vamos a encontrar con que los objetivos o el título lo vamos a cambiar miles de veces capaz que no estamos de acuerdo después cuando lo volvamos a leer que no entra en contexto con lo que armamos o los objetivos también es complicado muchas veces el título lo terminaba definiendo una vez de terminar el proceso total porque en realidad no puedes arrancar sino como que arrancás ya sabiendo lo que vas a hacer y muchas veces el título se va a ir construyendo también si podés tener la idea de los temas y de todas las cuestiones yo puse una palabra que también fue parte de mi proceso fue la coherencia y la cohesión el texto tiene que ser coherente tiene que estar todo unido cuando vos ves que están cosas desencajadas o que la redacción te hace ruido les recomiendo que muchas veces se lo entreguen a otra persona que no tenga nada que ver con su disciplina que lea y diga bueno ah mirá que buen tema pero si no muchas veces esa redacción siempre nosotros a veces hablamos entre pares y entre conocidos en términos que son de la misma disciplina pero que se lo des a otra persona que lo entienda y a veces es importante esa evolución y puse también el tema de las materias de práctica profesional y pasantía son importantes muchas veces esos docentes tienen vínculos con organizaciones igual que los observatorios en el caso que estoy yo en el observatorio y los proyectos de investigación que tenés acceso a otras a otras organizaciones permiten justamente tener un vínculo y tener llegada y creo que es importante consultarle a otros que pasaron por este proceso al proceso de tesis es importante y creo que hay una pregunta por el tema de si puedo cambiar el se llama el tema estudiado obviamente que si cambiás el proyecto el tema del proyecto es una cosa el tema de si vos lo cambiás tenés que volver a presentar el proyecto es decir no podés cambiar porque el proyecto que te aprueban es justamente de una temática lo podés hacer pero no va va a tener que volver a la instancia anterior de evaluación del proyecto claro es lo que en el primer encuentro le comento a justo cerré el chat a Gabriela que en el primer encuentro lo comentó Augusto Leis que él entregó el proyecto y cuando lo aprobaron y todo cuando lo vuelve a leer cuando lo vuelve a tomar para empezar la tesis no le gusta y decide empezar de cero de vuelta fue cuando encontró un compañero y lo hicieron junto con un tema que nada que ver pero pasó digamos hay otra pregunta de Agustina puede basarse una tesis solamente en datos buscados de la web o es importante que hagamos nuestras propias investigaciones en organizaciones no entiendo a qué se refiere con datos basados en la web porque es decir lo importante principalmente es tener fuentes fuentes confiables un organismo como el INDEC o las Naciones Unidas y vos tomás datos de ahí estás tomando pero tiene que estar acompañado de biografía creo que uno tiene un recorrido y la parte del marco teórico debe estar sustentado en conceptos y biografía un Wikipedia no te garantiza que mañana yo cambie una definición de administración y que sea correcta a eso me refiero por eso no sé a qué se refiere la web porque podés hacer una tesis pensando en la web a lo que yo entiendo acá es como que sí o sí tenemos que ir a una empresa en nuestro caso por ejemplo en la licenciatura en la administración de empresas por lo que entiendo la pregunta es que sí o sí tenemos que ir a una empresa a hacer encuestas o observaciones o solamente podemos buscar en internet creo que es lo que lo que interpreto yo no termino de entender la parte de la pregunta porque si es no necesariamente puedes hacer una tesis documental y no necesitas ir a una empresa eso va a depender un poco de la investigación que quieras realizar un estudio de caso o tomar alguna dinámica de encuesta y demás eso es una es una parte metodológica no sé si el resto opina igual después con respecto a las preguntas era de cambiar el proyecto o Sandra pone ¿qué opinan acerca de no tener un repositorio digital de tesis en nuestra facultad? en este contexto de pandemia no podemos conocer el estado de arte al nivel local lo del repositorio está aprobado pero no está efectivizado creo que estaban trabajando en biblioteca y después lo otro parte de eso nosotros ahí yo mostré que tengo abierto si quieren lo presento en pantalla dentro de la facultad hay una posibilidad de tener el lead a ver un segundito si por ahí te interrumpo Sebastián para los que por ahí no están interiorizados en el tema hoy en día se está trabajando en una comisión ad hoc de los consejeros directivos para incluir el proyecto o trabajo integrador final en la facultad de ciencia de la gestión cuestión que bueno se tiene que socializar con los demás profesores y demás falta esa instancia pero bueno se está trabajando y se está avanzando en este tema de los cuales bueno esta agrupación tanto como otras agrupaciones y todos los cláutres están participando y Sebastián también sí muy buena data para tenerlo en cuenta que se está trabajando sobre el tema bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para mí toda la información que dieron los tres licenciados es muy útil yo estoy en el proceso de de cursar tesis de ver qué tema de entrar con nervios de no saber qué hacer así que bueno todo lo que me diga cualquier licenciado sirve muchísimo para la persona que que nunca hizo una tesis que está por ingresar y que también nos encontramos con que el profesor mismo nos dice que tenemos que buscar mucha información o estudiar bastante sobre el tema de la escritura que tal vez lo que pensamos no es lo que escribimos que lo hacemos de otra manera que no se entiende que la otra persona que lo está leyendo por ahí están bien las ideas pero no están del todo armadas no se lee correctamente eso también es muy importante no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta sino agradecerle ya a los licenciados por su tiempo por aceptar enseguida nuestra invitación que estos encuentros hasta ahora que es el tercero y se viene el cuarto el viernes con la profesora Melo y Bevilacqua a la misma hora a las 7 hasta ahora ha resultado muy factible nos dicen que está bueno que no se ha hecho encuentros así por licenciado que cuenten su experiencia como decía a un tesista les sirve muchísimo escuchar a alguien que ya hizo la tesis y que como yo le decía hoy de que todos tuvimos el tema de llorar en algún momento que hicimos la tesis que no le pasó solamente a uno todos lo sufrimos en su momento hay una última pregunta que dice ¿cuánto tiempo le llevó realizar la tesis desde la elección del tema hasta su aprobación? hay de todo un poco creo con con los licenciados de ahora arrancá vos que tenés ganas está bien eso estaba esperando por las dos a mí realmente como les dije como decía hoy la paciencia porque a mí por cuestiones laborales me llevó mucho tiempo para mí fueron 8 años fue mucho pero bueno hubo mucho tiempo también en el medio donde no le dediqué a la tesis hubo tiempos que dedicaba mucho tiempos que dedicaba poco pero que realmente digamos de inicio desde que decidí comenzar con este proceso hasta la culminación la aprobación fueron 8 años se puede hacer muchísimo menos no sé en tu caso Luciana bueno en mi caso arrancó en el 2013 y el proceso oficialmente terminó el 19 de diciembre del 2016 a dos días de que terminara el receso que nos fuéramos al receso de verano fueron 4 años entre entre armar el proyecto entre presentar el proyecto entre los recesos entre las vacaciones fueron 4 años intensos porque es decir uno piensa ya elegí el tema ya escribí el proyecto ya me lo prueban y todo va a decir así mismo los tiempos por ahí son muy eternos por ahí son muy rápidos cuando te aprueban el proyecto y empezás a escribir la tesis cuando te aprueban la tesis y empezás a decir cuando cuando me van a dar la defensa cuando me van a dar la defensa en mi caso lo que tiene que ver con el informe final yo lo entregué antes volviendo el receso en julio y me lo dieron en octubre a la a la respuesta y ya y entre que pasaron creo que creo que lo que más me costó fue la espera de la respuesta y en ese sentido pobre pobre Patri de Medrano con todo mi amor me decía no, no llegó todavía no llegó no llegó no llegó y la paciencia creo que como dijo la paciencia es muy importante y también rescato lo que dijo Seba de darle a otro que no conozca el tema en lo que escribís porque a ver entre cuando entre que pare nos entendemos y hablamos el mismo idioma en lo que nos pasan los archiveros es decir hablamos todos archivos y todos nos entendemos yo tuve un amigo que estuvo el día de mi defensa y me dijo dicen me encantó tu tema dice sin haber leído tu tesis él había visto el powerpoint de la defensa y lo había entendido entonces la idea es que puedas decir que lo compartas decir no tanto por el tema de una opinión científica sino una opinión de una persona que no conoce el tema y que diga esto se puede leer esto se entiende todo lo demás todo lo que tiene que ver con lo académico lo vas haciendo con el director y con tus pares ¿no es cierto? porque también uno va comentando mira estoy haciendo esto ¿qué te parece? lo harías así ¿sabes? entonces todo lleva su tiempo es un proceso es un proceso complejo pero tenés que aprender a divertirte en el proceso aprender a te vas a enojar te vas a emocionar te vas a hartar te van a pasar todas juntas yo me acuerdo que el día que me recibí mi primer pensamiento fue al fin voy a dormir la siesta ese fue mi primer pensamiento llegué a mi casa y dije mañana no me tengo que levantar a escribir creo que ese fue uno de los momentos pero yo me divertí por momentos me costó me costó y lo padecí pero lo disfruté muchísimo y la instancia final yo me pensaba mucho qué iba a pasar ese día y qué iba a hacer y la verdad que muchas veces en mi caso particular lo superó te dicen no tenés 20 minutos para hablar y yo dije no porque pasaron como 5 horas acá adentro pero es increíble increíble la satisfacción personal que uno siente la satisfacción de los demás que te ven y comparten eso porque lo compartieron con vos y creo que eso es lo que más particularmente a mí me dejó mi satisfacción personal sentir que era un eslabón más de una cadena para que otros pudieran seguir decir bueno mi incentivo puede servir para que otro lo haga para que otro se anime de la carrera que sea por eso me parece importante que vos digas escucha la opinión del licenciado de la carrera que sea porque en definitiva la tesis en sí independientemente de la carrera todos vivimos ese proceso es un proceso que podemos compartir entonces siempre vas a encontrar una mirada un apoyo un sentimiento que el otro lo pueda compartir y por eso celebro estos espacios porque creo que está bueno encontrarse con otros que lo pasaron y que te digan che dale que vos podés también yo lo hice te va a costar pero dale entonces creo que eso es importante no sé si Eva cuánto le llevó a ser Eva uno de los históricos de gestión no bueno yo te bueno si tengo que contar el proceso de terminar mi última materia fue en febrero del 2005 me terminé recibiendo en abril del 2011 así que hubo un proceso largo pero concretamente la pregunta que es la evaluación del proyecto le pido a los organizadores poder presentar una cosa esto es una publicación que realicé en la revista tiempo de gestión no sé si la pueden ver el dictamen 27 de noviembre del 2007 y después presentada la tesis final fue en el 2015 mentira perdón en el en mayo del 2010 y me terminaron con toda la observación y di vuelta rindiendo porque me agarró hay un periodo que hay que tener en cuenta que son las vacaciones que donde presentaste es estratégico hasta para poder presentarlo si lo presentaste las vacaciones el docente no tiene un mes para leerlo tiene tres meses para leerlo si vos lo presentaste en febrero y generalmente te lo va a patear y cuando vos quiste acordar te agarró una vacación de invierno y bueno y terminó el proceso en el 2015 en mentira ¿cómo la tengo en el 2015? en el 2011 en abril 2011 que bueno fue una etapa importante para para este desarrollo y bueno la posibilidad de llevar adelante esto fue muy rico para mí principalmente que en teoría si uno empieza a analizar la aprobación del proyecto son cuatro años pero de elaboración de verida y vuelta de observaciones y alguno tiene ya más cocinado dentro del trabajo que viene haciendo durante toda la cursada hay gente que tiene más idea de lo que va a estudiar y bueno a mí me tocaron cuestiones políticas en el medio cambio mucha movilización estudiantil muchas cuestiones previas a lo que hoy se conoce dentro de la normalización que era la lucha por los títulos la lucha por en ese momento las licenciaturas no estaban reconocidas las tecnicaturas recién se habían reconocido el tema del espacio físico un montón de cuestiones que hoy ya la tenemos un poco sesgada el tema de la biblioteca el tema de la Coneau un montón de cuestiones que hoy en día me puedo sentir que no fue un tiempo perdido sino que fue justamente lo que decía Luciana es un camino que van transitando otros hoy un poco más allanado y que hoy con la posibilidad de hacer un cambio una actualización del reglamento también pensemos que nuestros programas de estudios son del 2001 y hoy estamos ya casi a punto de cumplir 20 años con ese programa de estudio fueron pensados con una lógica de la década del 90 pensadas con miradas totalmente diferentes a las que tenemos hoy y hoy tenemos otras cuestiones que van a surgir en el futuro que va a ser cómo actualizamos todo eso que nosotros tenemos esas estructuras académicas y también cómo pensamos las tesis que vienen y los proyectos finales integradores entonces me parece que no es solamente el recibir sino que también es dejar algo y por eso valoro que que haya de toda la sede y que mañana podamos con esto hoy cualquiera se puede recibir una compañera mía estaba en Tucumán y le faltaba aprobar auditoría y me dice no me puedo presentar ahora que es virtual sí presentate una compañera una estudiante que está en Italia me dice me faltan dos materias para la tecnicatura bueno ahora podés presentarte antes no lo podías hacer porque tenías que venir físicamente a presentar el papelito que te decía que te inscribía y estas cuestiones han cambiado y la lógica de las carreras también y las miradas que tenemos que tener nosotros también y esto nos fue ayornando que tengamos este tipo de experiencia así que bueno valoro mucho la posibilidad que nos han dado y bueno creo que haber podido responder cada una de las preguntas y seguramente como la tesis te van a quedar 25 millones de puertas abiertas millones de interrogantes el tema que tenés que agarrar uno guardarlo y decir bueno esto es lo que yo hoy voy a plantear y seguirlo adelante y tener una buena persona que te acompañe o un grupo de personas y eso creo que es fundamental Bueno muchas gracias Seba muchas gracias Luciana y Joel desde Concepción del Uruguay todos los datos que dijeron como les dije me sirven muchísimo al igual que supongo que todos así que muchísimas gracias por sumarse por estar dispuesto a este tipo de charlas y al resto de los chicos también gracias por estar y los esperamos el viernes en el próximo encuentro a las 7 de la tarde con las profes Melo y Bevilacqua así que hasta el viernes Saludos muchas gracias a todos Chao Seba gracias Chao chicos muchas gracias 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 Bueno, muchas gracias Luciana por estar. Saludos.